En otro orden, el presidente norcoreano dijo que está dispuesto a dialogar con Estados Unidos sobre la desnuclearización de la península, pese a que el mandatario norteamericano canceló ayer la cumbre. Con un guión muy planificado, es la mejor forma de mostrar la destrucción de la base nuclear, y más si, como dice el régimen norcoreano, la demolición es definitiva. Explosivos para reducir a la nada, tres supuestas galerías subterráneas de pruebas atómicas, casetas de observación o barracas de fundiciones, y antes, incluso, explicaciones sobre plano y comprobar cómo era la entrada a estos túneles a los 20 periodistas invitados solo de cinco países. Corea del Norte dice que ha sido transparente en lo que supone el final de sus pruebas atómicas y su esfuerzo por la paz. Unos esfuerzos que desde el aparato de propaganda plantean si son correctos después de que ayer el presidente estadounidense Donald Trump cancelase la cumbre. Corea del Norte dice que es lamentable y que están ahora dispuestos a sentarse con Washington frente a frente, en cualquier momento y de cualquier manera. Cambio de retórica si tenemos en cuenta que ayer amenazaron de nuevo a Estados Unidos con una confrontación nuclear. Este experto chino nos dice que cree que finalmente habrá diálogo, pero que deben abandonar la desconfianza mutua. Entre las reacciones, China y Corea del Sur, que animan al encuentro, y Japón que ha vuelto a apostar por que la comunidad internacional mantenga la presión y las sanciones a Pyongyang.